Pitcher, nuevo pitcher, nuevo pitcher El número 20 ahora Por los auténticos de Cabrera Tres cuadrangulares en esta entrada Ahora viene Carlos Ahí viene Juan Carlos Alonso, al bate Diez carreras por tres Bueno El play Garabato Saki Domingo 12 de febrero 2012 Ahí está Preparar el Pitcher, viene el lanzamiento Oh, wow Viene la primera señores Y ya termina la entrada Terminó la entrada Tres cuadrangulares, tres carreras Se aventajan el equipo de los compadres Diez carreras por tres En la quinta entrada Ahora vienen los cabrereños Los auténticos A ver que hacen Recordando a todos ustedes que esta transmisión le llega Gracias a Repuesto Franklin Refrigeración Anida Mercado, Bienes Raíces También Monty Cellular Service La nueva tienda de baratillazo RIR Nueva tienda de baratillazo RIR Tienda Treble Solana.com Contra en el servicio de internet Agua Grigri El agua que yo consumo Porque es el agua que me mantiene completamente saludable Y me hidrata Y me hidrata Agua Grigri Bien, ahora vienen los cabrereños Los auténticos de Cabrera A ver si pueden Acercarse En esta quinta entrada ahora En el cierre de la quinta entrada Los Auténticos De Cabrera Richard José Flete Es el lanzador Por los compadres Aún sigue Primer lanzamiento Alta Estamos en el play Garabato Saki Dos encuentros Otra Dos bolas Cero strike En este showman Que ha montado El aguilita La mascota de las águilas cibaeñas El equipo del cibajo Que tiene más fanáticos en el país Nueva bola Pau Atrás No bates De Pau Vea Conta en el service Y hace los trabajos Computarizados Para la secundaria Y la universitaria Además Usted puede Hacer todos sus trabajos De ITV Y el internet Más rápido De toda la zona Y el más económico Con las mejores atenciones Conta en el service Tu internet En la cabotillo Esquina Rufino Valbuena Bueno Y siguen los fanáticos Sigue el júbilo En el play Garabato Saki Muchos fanáticos La mayoría de ellos Se hacen tirar fotos Con el aguilita Y un servidor también Claro Somos aguiluchos Somos aguiluchos Y tenemos que Tirarnos En nuestras fotos Bien Continuamos Continúa la acción La bola Continúa la acción El play Garabato Saki Ahí se preparan Bueno Cuatro bolas malas De parte de Richard Flete Y se va a primera El jugador El bateador De los auténticos Cayendo la noche Señores Ya en el play Garabato Saki Siendo las 6.36 Minutos En este domingo En este juego De pelota Softball El deporte Que más le gusta A los rostros Sanjuaneros Tazo De foul No bates De foul Ve a tienda Treble Vístete como debe de ser Tienda Treble En la 30 de marzo Las atenciones especiales De Miguelina Alonso Ahí está Repare Pitcher Otra vez Foul No bates de foul Ve a Monty Cero del Service Compra tu teléfono Y comunícate Como debe de ser Monty Cero del Service En la Padre Vigini Richard José Flete Preparándose Foul Nuevamente Ha dado Un poco De demostración José Richard Flete Después de haber Recibido Un tremendo Bolazo Tuvimos la oportunidad De captar las imágenes Pero parecía Que no volvía más Y ahí está En el montículo Permitiendo solamente Tres carreras En este segundo partido El quinto De los auténticos De Cabrera Batazo De foul Nuevamente No bates de foul Tómate La mejor agua Cuida tu salud Agua Grigri Batazo Que llega Al guante Fácil Fácil Facilito Como comunicarte En Monty Cero del Service Donde la comunicación Es 100% Reparación Venta Accesorios Y todo lo que buscas Lo que necesitas En Monty Cero del Service Con las mejores atenciones Faro Visión Digital Cero 22 Transmitiendo en vivo Desde el plega Aravato Saki Para toda la provincia Maritreda Sánchez Y el mundo A través de Con saber de 81 Javier Ferreira 81 Los canales oficiales De Río San Juan En internet Bueno Ahí está llamando El pitcher Que se Que se recojan Que se acerquen Pues vamos a ver Bueno Ahí está El batazo Otra vez Fácil Y la tercera El segundo Out Del INE Seguimos señores Llamando South Ahí está Richard José Flete Tremendo La demostración Que ha hecho Richard Parece que anda Un tiempecito Parece que anda Un tiempecito En el cielo Bando South Este es El segundo Partido Wow Segundo partido Entre los Auténticos De Cabrera Quien ganaron Su primer partido Diez carreras Por nueve A Los compadres De río San Juan Seguimos Patazo De fauna Repuesto Franklin Refrigeración Haciendo El mejor Trabajo Otra vez De fauna 081 Somos todos 081 Es río San Juan Visítalo Laguna Grigri Playa Grande Caletón La playa Los Muertos De los Guardias Ven Identifícate Con río San Juan Y disfruta De las mejores Vacaciones Se prepara El Miento De la Bueno Con chau Señores Y terminó La entrada Siguen los Compadres Ganando Diez carreras Por tres A los auténticos De Cabrera De la